Hola, bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hablar de la segmentación y la blastulación, etapas del desarrollo embrionario que ocurren después de la fecundación y antes de la implantación. Una vez que el cigoto alcanza la etapa bicelular, sufre una serie de divisiones mitóticas que incrementa su número de células. Estas células, que se hacen más pequeñas con cada división de segmentación, se conocen como blastómeras. Las blastómeras, después de la tercera segmentación, alcanzan el máximo contacto entre sí y forman una esfera celular compacta que se mantiene unida por medio de uniones estrechas. Este proceso es la compactación y se segrega a las células internas que tienen una comunicación extensa mediada por uniones de nexo de las externas. Alrededor de los 3 días después de la fecundación, las células del embrión compactado se dividen de nuevo para formular la mórula de 16 células. Las células al interior de la mórula constituyen la masa celular interna y las células circundantes forman la masa celular externa. La masa celular interna origina en sí los tejidos del embrión, en tanto la masa celular externa constituye el profoblasto que contribuye después a la formación de la placenta. Más o menos al tiempo que la mórula ingresa a la cavidad uterina, a través de la zona pelúcida, comienza a penetrar el líquido hacia los espacios intercelulares de la masa celular interna. De manera gradual, estos espacios confluyen y por último forman una sola cavidad que recibe el nombre de blastocele. En este momento, el embrión se denomina blastocito. Las células de la masa celular interna, denominadas ahora embrioblasto, se ubican en un polo, en tanto la masa de las células externas o trofoblasto se aplanan y constituyen la pared epitelial del blastocito. La zona pelúcida desaparece, lo que permite el inicio de la implantación. En el humano, las células trofoblásticas ubicadas sobre el polo embrioblástico comienzan a penetrar entre las células epiteliales de la mucosa uterina alrededor del sexto día. Estudios nuevos sugieren que la L-selectina en las células trofoblásticas y sus receptores de carbohidratos en el epitelio uterino median el anclaje inicial del blastocito al útero. Así, al final de la primera semana del desarrollo, el cigoto humano ha pasado por las fases de mórula y blastocito y ha comenzado su implantación en la mucosa uterina. Por influencia de los factores de crecimiento fibroblásticos y en una etapa temprana del blastocito, las células del embrioblasto se diferencian en células del epiblasto y del hipoblasto. Al inicio, estas células se encuentran diseminadas en el embrioblasto, pero al acercarse el momento de la implantación se segrean según su determinación para convertirse en una capa dorsal de células epiblásticas y una capa ventral de células hipoblásticas adyacente a la cavidad del blastocito. Así, se establece en el embrión la polaridad dorso-ventral. Además, algunas células del hipoblasto están determinadas para constituir el endodermo visceral anterior, y estas células miren hacia lo que se convertirá en el extremo craneal del embrión. De este modo, el eje craneal caudal embrionario se establece cerca del momento de la implantación, que ocurre aproximadamente en los días 5 o 6 del desarrollo embrionario. Y hemos llegado al fin del video, espero que te haya servido. Si te gustó, por favor deja en los comentarios sobre qué tema quieres que toque en mis próximos videos, y si quieres ver o recibir notificaciones, suscríbete. No olvides ponerle like. Saludos y éxitos en tus exámenes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.